Pero no encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender Y hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante y cada vez te admiro más conmigo